¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? Todos en inglés, hermano. Me uso portugués y todo, boludo. Se me confunden las lenguas, dice. Tú es guapo. Uy, gracias. Gracias, hermano. Cuidado con lo que se habla, porque si no... ¡Veníte, veníte! Dale, que tengo el micrófono, boludo. Vení, que tenemos que hablar algo. Tenemos que hablar, ¿qué decimos? Saludos para los pibes ahí de Argentina. ¡Grande, papá! Toma, hermano. Buena. ¿Qué haces, hermano? Hola. Gracias, Cris. O la mandas así. O la clavas al ángulo o la mandas allá, hermano. Uy, me toca con mi amigo el dummy. Vamos a meterle, amigo. ¡Dale, dale, dale, Mario! ¡Dale, dale, viejo! ¡Está bien, está bien, viejo! ¡Está bien, está bien, viejo! ¡Está bien, está bien! Voy yo, voy yo aquí. Voy yo arriba. ¡Dale, Mario, dale, Mario! ¡Dale, Mario! ¡Dale, Mario! ¡Dale, Lucho! ¡Finisher! ¡Toma! ¡Finisher, finisher! ¡Play! ¡Con la jack! ¡Go, go, 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 Rafa! ¡Go, Rafa! ¡Yes, yes, yes! ¡Yes! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Si quieres lo acompañamos! Tranquilo, tranquilo que los tiro. ¡Ah! ¡Juega, juega el rojo, juega el rojo! ¡Saludos para la Argentina, para todo el mundo! ¡Ah!